Llevando un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuartel. El mundo está perdido, le dijo acalorado, le traigo a este muchacho, tan chico y por ladro, calmese y tome asiento, de más está estrujarlo. ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad, robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad. La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice y se sabe llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para se hacer llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. No venía ya una carta, perdida mi juguete, perdóneme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué, por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá? La autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice y se sabe llorar. El niño le responde, es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo para se hacer llegar. A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo, allá donde se ha ido mi adorada mamá. No venía ya una carta, perdida mi juguete, perdóneme si en ella yo quise preguntar. ¿Por qué, por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿Por qué, por qué mamita linda, por qué te fuiste lejos, dejándome tan sola con mi pobre papá?